¿Qué tal amigos? Soy Osvaldo Granero, presidente de la LIFMF del estado de Jalisco. Nos encontramos con el multicampeón Héctor Guillén, que nos va a explicar un poco de su trayectoria competitiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Francisco Guillén Hernández. Soy campeón de la Copa de la LIF Absoluto 2018. Y aquí estamos en preparación para este 2019. Estoy aquí con mi preparador Osvaldo Robles, haciendo ya la planificación para este 2019. Ir a los eventos internacionales de la LIF para ver cómo nos va este 2019. A continuación, vamos a hacer una rutina de ejercicios para que vean su entrenamiento para este 2019. Héctor Guillén, síganlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!